En Miami, el Centro Nacional de Huracanes reportó el paso de la tormenta tropical A.K. por California y el huracán Earl por las inmediaciones del estado de la Florida el fin de semana, generando fuertes lluvias, violaje y oleaje en sus playas. En Young, una nueva ley promulgada en Corea del Norte ordena lanzamientos nucleares automáticos. Si el liderazgo del país o sus sistemas de comando y control son amenazados, esto haciendo eco de los temores del dictador Kim Jong-un de que se dé un golpe de decapitación en su contra. Durante la ceremonia de aprobación de la norma, el mandatario afirmó que su país jamás abandonaría sus armas nucleares y que, por tanto, no habría negociaciones internacionales sobre su desnuclearización. Londres, el rey Carlos III de Inglaterra, de 73 años, se dirigió por primera vez al país de luto tras la muerte de la semana pasada de la reina Isabel II a sus 96 años de edad, quien gobernó durante un récord de siete décadas y logró mantener viva la monarquía y encarnar lo que se denominó como el espíritu de su nación. Ahora, Carlos, posicionado en su cargo el fin de semana en una ceremonia en el Palacio de San James y la reina consorte Camila Parker, tendrán el reto de mantener viva la monarquía contra la que existe fuerte oposición, sin contar además con el efecto generalizado del pueblo, el que gozaba a su antecesora. En su discurso, el rey Carlos oficializó a su hijo Guillermo como heredero al trono y, en conjunto, a su esposa Kate Middleton. Los nombró como los nuevos príncipes de Gales, siendo Kate la primera persona en ocupar este título desde que lo tuvo la princesa Diana. Por su parte, se confirmó que las honras fúnebres oficiales se llevarán a cabo de hoy en una semana en la abadía de Westminster, después de ser velada esta semana en el Hall de Westminster. Washington, la gobernadora Katie Hochschul, del estado de Nueva York, declaró el estado de emergencia a causa del brote de polio que golpea el territorio, siendo afectadas las personas no vacunadas. La decisión permitirá que trabajadores de servicios de emergencia, parteras y farmacólogos tengan la autorización para administrar el biológico. Las autoridades informaron haber identificado el polio en 57 muestras de aguas residuales recolectadas en varios condados entre los meses de mayo y agosto del presente año. Puerto Morsby, un terremoto masivo de 7.6 grados en la escala de Richter, golpeó Papua Nueva Guinea ayer, causando daños materiales y deslizamientos de tierra, si bien aún no se conocen víctimas fatales. Washington, el alcalde de la ciudad de Washington, D.C., declaró una emergencia de salud pública en respuesta a la llegada de cerca de 10.000 migrantes enviados por bus desde los estados de Texas y Arizona por sus gobernantes republicanos. Otro número importante de migrantes fue enviado por las autoridades de estos territorios fronterizos a la ciudad de Nueva York. Washington ayer se conmemoró en los Estados Unidos con ceremonias en la ciudad de Nueva York y Washington el aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Islamabad, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado al mundo a brindar ayuda humanitaria para Pakistán al hacer una visita al devastado territorio por las inundaciones que han generado graves afectaciones a los pobladores de más de la tercera parte del territorio. Nueva York, la Organización de Naciones Unidas, dará mañana inicio a la sesión número 77 de su Asamblea General, que contará con la congregación presidencial de representantes de los 193 estados miembros tras una interrupción de dos años debido a la pandemia del COVID-19. Kiev, las fuerzas militares ucranianas hicieron avances en su contraofensiva hacia las fuerzas rusas que ocupan el E.C., buscando retomar control sobre el ferrocarril principal a través del que se abastecen las tropas invasoras en la región. Adicionalmente, el gobierno reportó la retoma de territorio en el nordeste del país, incluyendo la ciudad de Isium cinco meses después de su caída, siendo este su mayor avance en varios meses, aunque advirtió que solo llevan varios días de contraofensiva, por lo cual los logros pueden aún no ser permanentes.